Música ¿Qué tal? Estamos en el programa Brota Palabrota, una colaboración de la Dirección General de Bibliotecas de la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal. Estamos a un paso de terminar este año 2022 y seguramente estarán pensando qué hacer en estas próximas vacaciones. Algunos de ustedes tal vez viajarán, otros se quedarán en casa disfrutando de la ciudad. Pero como quiera que sea, estoy segura de que tendrán momentos para estar acompañados de su familia y además de buenos libros. Por eso, el día de hoy, hemos traído para ustedes un menú literario. ¿Qué les parece si empezamos? Está con nosotros Diana Tejeda. ¿Qué tal Diana? Hola, mucho gusto. También Daniel Velázquez. Hola, mucho gusto. Y Rubén Ávila. Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bueno, yo les propondría hacer como una ensalada, y es como algo metafórico. Como nos estamos acercando a fin de año, tal vez pensar en hacer una relectura. Generalmente nos ponemos muy nostálgicos o estamos como revisando qué hicimos de bueno o no en el año. Y creo yo que es bien conveniente también darnos la oportunidad de acercarnos a lecturas que vimos durante el año o lecturas que sean favoritas para nosotros. ¿Por qué? Porque podremos darnos cuenta, así como si fuera una ensalada algo rico, algo fresco, que aquello que ya vimos hace tiempo nos va a dejar actualmente otro sabor. Nos va a dejar o nos va a abrir los ojos a otras posibilidades. Entonces, una invitación muy buena tanto para maestros como alumnos es que se acerquen a picotear, como si fuera una ensalada, a picotear una relectura. Me parece bien. ¿Se les antoja? Claro que sí. Una relectura nunca está de más. Y como de sopa, para empezar con algo ligero, ¿alguien trae alguna propuesta para este menú? Definitivamente yo pienso en un relato bien interesante, que es este que traigo aquí. Es Fusilados, que es parte de Cartucho de Nelly Campovelo. Déjenme platicarles un poquito más acerca de esta autora. Es una autora mexicana, nacida en el año de 1900, en la zona norte del país, en Villa Ocampo, Durango. Y también vivió parte de su infancia en Hidalgo del Parral, en el estado de Chihuahua. Algo muy interesante de esta autora es que es la primera autora mexicana en hablar de la Revolución Mexicana. Y en aquella época en donde se manejaba un discurso pensado más en el centro, ella, al ser una autora del norte, pues nos da una perspectiva muchísimo más cercana a personajes históricos como lo es Pancho Villa. Entonces, algo que me parece muy interesante de esta lectura como entrada es que los relatos son muy cortos y están contados desde la perspectiva de una niña. Entonces, se nos da una perspectiva de una niña que es bastante inocente, que muchas veces ve las cosas a manera de juego, pero que al mismo tiempo nos está relatando situaciones de la Revolución Mexicana y de entornos que no siempre son tan adecuados para los niños. Y por eso es una de las lecturas, pues, canon de la Revolución Mexicana. Además de que Nelly Campovelo, en su momento, pues también no solamente fue escritora, también fue bailarina. De hecho, ella fundó el Ballet de la Ciudad de México en 1937. Y pues me parece, no solamente que como escritora es un gran, gran, pues, una gran recomendación. Exactamente. Es una gran opción para una entrada porque es muy ágil y yo creo que esto nos va a abrir muchísimo más el apetito para lo que sigue. Diana, ¿qué otras cosas escribió Nelly Campovelo? Digo, a final de cuentas, para que podamos ampliar este menú de sopas, ¿qué otros textos escribió esta autora? Bueno, escribió también poesía, no se le conoce tanto, principalmente Cartucho, es su obra más conocida, que son relatos cortos. Y también, como les mencionaba, pues ella fue una de las escritoras que nos dio una perspectiva más amplia de Pancho Villa. Entonces, también tiene un libro sobre apuntes de la vida de Pancho Villa, que definitivamente son cuestiones y relatos que a lo mejor no vamos a ver en un libro de historias. Son historias, hay una muy curiosa, por ejemplo, en donde una persona nos cuenta cómo se hace panadero gracias a Pancho Villa, ¿no? Que nunca hubiéramos imaginado esto. Y todo esto lo podemos encontrar en Cartucho, y yo sé que si a ustedes les da interés en leer este libro, pueden buscarlo, es de fondo de cultura económica y es muy económico. Esto es uno de los capítulos de Cartucho, y pues nada, creo que es una excelente lectura para comenzar. Y una excelente sopa de letras. Así es, exacto. Bueno, ¿qué les parece la recomendación que nos hizo Diana? Muy bueno, yo creo que aquí esto es bien interesante, incluso este tipo de encuentros, porque en cierto momento en la escuela nos acercamos a los libros por recomendaciones de los maestros, pero en otro momento, demasiado azaroso, cada quien se va por su propio caminito acercándose a sus lecturas. Algunas por recomendaciones, otras por curiosidad, otros a veces, como lo mencionamos mucho, son como hallazgos afortunados, donde uno encuentra el libro, o el libro lo encuentra a uno, justo en el momento en el que nos da muchísima información. Y una riqueza porque nos vamos un poco como en un espejo. Nos hace entender muchas cosas que también tienen que ver con nosotros. Yo creo que eso es lo rico de la lectura, que nos humaniza. Nos hace ver que el dolor, o la superación, o la frustración que vive otro ser humano, pues está también latente en nosotros. Y justo a propósito de que vamos terminando de esta conmemoración de la Revolución Mexicana, y que viene muy bien acaso, de repente, abrir estas páginas de la historia, frescas, ¿no? Que como bien lo comentas, Diana, no se encuentran en las versiones oficiales, y que la literatura nos ofrece una visión distinta, original y muy fresca de lo que son estos acontecimientos y los personajes mismos. Bueno, y de plato fuerte, ¿cómo que podríamos recomendar? Bueno, como plato fuerte, yo creo que hay un autor importante, que sería Ray Bradbury. Muy fuerte. A grandes rasgos, ¿qué podríamos decir como datos interesantes de este señor Ray Bradbury? Él nació en Estados Unidos en 1920, y desde muy chiquito empezó a leer. Y de hecho, él menciona en este libro, o sea, en el arte de escribir, que de chico, él se apasionaba de muchas cosas, coleccionaba cosas, era muy curioso, era muy latoso. Y de pronto, hubo un día en el que sus compañeros de escuela le dijeron que no fuera tan tonto, que no coleccionara cuentos de Buck Rogers, les decía. Entonces, tuvo tanto bullying o tanta presión social, que en un arranque, por hacerles caso, él rompió sus historietas de Buck Rogers, y luego se enfermó. Entonces, él relata que después cayó en la cuenta de que uno, como ser humano, debe resistir muchas presiones y que no estaba bien, porque si bien a sus compañeros no les gustaban las historietas de Buck Rogers, a él sí. Entonces, volvió a coleccionar, y de ahí en fuera, pues se volvió un apasionado de la vida y de lo curioso. Perdón, Rubén, y fíjate que ahora que mencionas esto de las colecciones, la infancia y un poco esta etapa cuando los niños se interesan mucho por coleccionar, o personajes favoritos, superhéroes, estampas, objetos, son muy buenos pretextos para adentrarse... Comenzamos a escribir y a la lectura. Exacto, a la escritura y a la literatura. Entonces, muy bien, valdría la pena también retomar, digamos, a este autor en estas vacaciones, revisar las cosas que se coleccionan o que coleccionamos, y también encontrar ahí historias frescas, nuevas. ¿Y qué más de este autor? Sí, hay muchísimo de este autor. De hecho, como nota curiosa, él menciona que a veces hay cosas que son itinerantes, que van viajando. Él era apasionado de las ferias ambulantes y de los circos, y también él cuenta que leía o le gustaba leer cómics del Príncipe Valiente de Buck Rogers y cuentos de hadas. Y no solo eso, sino que también le besaba y releía estas cosas. Y en otro momento, mucho de eso lo refleja en su obra, ¿sí? Sí, podríamos decir así como mini-sugerencia, porque escribió muchísimos cuentos, y aparte fue un escritor muy querido, murió en el año 2012, pero es de los pocos escritores que tienen su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, por ejemplo, ¿sí? Y otro dato curioso es que la novela, no es esta, la de Fahrenheit 451, la escribió en los sótanos de una biblioteca. Él menciona que ya tenía dos hijas y tenía que buscar un lugar para concentrarse, y entonces se dio cuenta que en el sótano de la biblioteca de Los Ángeles había máquinas de escribir que rentaban. Entonces prácticamente habló con el bibliotecario y se encerró casi casi a dormir ahí, y hizo el borrador como a nueve días de la novela de Fahrenheit, ¿sí? Ahora, hay otras cosas curiosas, porque él, si bien era un apasionado de la vida, animaba mucho a los jóvenes a escribir, y les decía que si escribían, lo hicieran tal vez sin pensar mucho al inicio, ¿sí? Tal vez eso era después un trabajo de borrador, sino animarse a escribir hablando precisamente de lo que aman, de lo apasionado o de lo que detestan, y ya en otro momento él los animaba a corregir, ¿sí? Yo creo que sí es un plato fuerte, porque habla de cuentos, de cuentos como Las Doradas Manzanas del Sol o El Hombre Ilustrado, que es este otro, ¿sí? Hubo su momento en el que fueron tantos cuentos y tanta variedad de temas, porque también hablaba de dinosaurios, de viajes al espacio, de la vida en Marte, del Halloween, del terror, y algo que a él le gustaba considerarse, no un escritor ni de ciencia ficción ni de fantasía, sino una especie de escritor que veía o que tenía la misión como de darnos un sentido humano en las cosas a veces más absurdas o más horrendas, ¿sí? Bueno, pues nos estás haciendo una recomendación de un plato muy fuerte, lleno de una riqueza extraordinaria, porque la misma biografía del autor ya nos empieza a adentrar, ¿no? A esta diversidad, digamos, de sabores, de sensaciones, abre estos pasajes extraordinarios de lo que es la ciencia ficción. Me parece un plato extraordinario y yo quiero uno. ¿Quién más va a pedir este platillo? Bueno, muchas gracias por esta recomendación, Rubén. Ray Bradley. Y bueno, ¿qué podríamos recomendar para ir cerrando, como de postre, algo un poco más ligero? ¿No? ¿Alguien trae alguna recomendación? Yo traje una cata de postres. Eso. Son una serie de libritos de filosofía que son muy ligeros, en comparación de lo que se puede esperar de un tratado filosófico. Estos libritos toman algunos de las figuras retóricas que suelen usar autores de filosofía, como Kant, Hobbes, Pico de la Mirándola, las paradojas que recopila Aristóteles de Zenón, un discípulo de Parménides. Y a partir de estas figuras retóricas, construye una serie de fábulas muy accesibles para jóvenes interesados en acercarse a la historia del pensamiento. Algunas de estas fábulas son como la paloma quejica, que toma la metáfora o la analogía de la paloma que Kant introduce en la Crítica de la Razón Pura y construye una fábula que va sobre una paloma que piensa que sin aire puede volar con más ligereza, pero no se da cuenta que al prescindir del aire ya no puede volar. Esos postres que están así como almibarados y con mucha diversidad de sabores, al final de cuentas nos invitan a la introspección, ¿no, Daniel? Que es como esta etapa también de cierre de año, que a todos nos toca de repente estos momentos de pensar qué logramos, qué nos faltó lograr, a quién pudimos visitar o incluir dentro de nuestra lista de nuevas amistades, nuevos lugares que conocimos. Es decir, yo creo que es un momento también muy importante para que a partir de este menú de postres que nos ofrece Daniel, podamos hacer como un balance de este año. Y además, esto de los propósitos que siempre dicen no los cumplimos y el siguiente año se quedan también en puntos suspensivos, bueno, no tanto que los cumplamos o no, pero saber que vamos avanzando, ¿no? Que vamos de alguna manera trascendiendo y caminando esta vida y sobre todo acompañada de lecturas que nos construyen. Ya lo dice Michelle Petit, la lectura nos construye a nosotros mismos. Entonces, un buen momento para construyernos a nosotros mismos a partir de esta gran diversidad de textos y de autores. Recuerden que en la biblioteca pública y en la biblioteca escolar pueden encontrar a estos autores, estos relatos y muchos más. Yo les agradezco muchísimo durante este año que estuvimos en la transmisión de Brota Palabrota a los maestros, a los jóvenes, a las alumnas, a los alumnos y además a todos nuestros compañeros bibliotecarios y bibliotecarias de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, que también nos escucharon, nos recibieron con mucha alegría y también nos enviaron algunos mensajes de aliento y de reflexión. Gracias de verdad por estar con nosotros. Yo les recomiendo que sigamos en este camino, acompañándonos, leyendo, siendo grandes constructores de nosotros mismos y además, buen provecho. ¡Felices fiestas!